¡Ambudú! Bueno, voy a morir a recoger el niñón del papá. Listo, precioso. Chao. Chao, muchachos. ¡Sí! ¿Qué te pasa, loco? ¿Cuándo estás con esa bandida? Disculpe, la hembra en el pasado era la propia bandida. Eso no sé. Junto a tu mujer. ¿Quién no sabe eso? Esos periódicos de ayer. Tu mujer es bien bandida. ¡Yeah! Ni Movistar tiene más promociones que tu mujer. ¡¿Cómo?! ¡Qué roto! ¿Cómo, Tri? ¿Cómo? ¿Me empujó, no? Tu mujer tan tremenda que harían que se inspiró en ella para hacer la canción gasolina. ¡Ay, corazón! ¿Por qué crees que los motorratones la saludan? Y el paso la llevan gratis. Por lo menos la mía no es una ilusionista. ¿Cómo? Por un día que aparece, siete que desaparece. ¿Qué voy a ir a esto? Pa' que te lime los cachos. No le de pena, límese papi, límese. ¿Qué era esto? Por lo menos los cachos de Gracie eran mentiras, pero los tuyos no. Bueno, ya, yo para eso no los llamé. Listo, pues, habla. Chicos, yo a esa mujer la amo. ¡Ay, hombre, Kevin! ¡Todas mienten, todas! No, 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 tú no mientes, tú no mientes. Lo importante aquí somos ella y yo. Lo demás es basura. Mañana es miércoles en la cuarentena, así que le voy a decorar el cuarto. Dale, bro, yo te apoyo. Esto sí es amor de verdad, ¿oyó? ¿Y? ¡Vuestro! Uy, vuestro. ¿Qué pasó, oye? Uy, la cuarentena no empieza mañana miércoles. No. ¿Entonces cuándo? Ya empezó. Hace dos horas. Ahí vale, ya empezó la cuarentena. Camila, amor. Amor. Ay, amor, me cogió la cuarentena. Es que es donde el papá del niño. Amor, ¿y qué hacemos? Pues esperar a que termine la cuarentena. ¿Eh? Pero eso dura un mes. Ay, amor, la señal, la señal. No, no escucho, no escucho. Te escribiré por WhatsApp. Acá no hay Wi-Fi, acá no hay Wi-Fi. Te llamaré luego. Ay, no, 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 traje cargador y celular se va a apagar. Saludarse a apagar. Ya voy para allá. Ay, no, no, terminamos el nuevo. ¡No, no, no, no! No, 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 no. ¡No, no, no! No, 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 no. Era el vodo de tu novio, ¿no? Es novio para ti. Yo le dije, tacón barato no es de ser barato. Tu mujer es tan bandida que se fue a pasar la cuarentena con el papá y el hijo de ella. ¡Amor! ¡Ay, amor! ¿Usted qué hace aquí? Vea que ya empezó la cuarentena Tenga su lirma, queroso ¡Coa, coa, coa, coa! ¡Ay, no, amor! Luego hablamos ¡Oh, my God! Eric Spons Siete Mejor alternativa Mi Movistar tiene más promociones que tu mujer